El primer mandatario no acudió al segundo llamado de la mesa legislativa de garantías constitucionales para que explique la publicación de los Pandora Papers. La comisión seguirá en la investigación. En un ambiente de tensión y expectativa se instaló la sesión número 35 de la Comisión de Garantías Constitucionales. Por segunda ocasión se había convocado al presidente de la república a quien anunció que no acudiría. Y esta vez el titular de la comisión acusó al primer mandatario de falta de colaboración. Obstaculiza seriamente esta investigación y obstruye de manera intencionada la labor de la Asamblea Nacional. Y reiteró que esta comisión no aceptará la invitación del presidente para acudir a Palacio de Carondelet. Que esta comisión se ratifica que bajo ningún concepto se realizará las comparecencias a domicilio. Y sin dar paso a ninguna intervención. Declaro clausurado esta sesión. Por lo que se entiende que la comisión no insistirá en el llamado al presidente Lazo. Por lo tanto lo que nace muerto tiene que ser enterrado. Lo que nace mal termina mal. La comparecencia del presidente de la república a esta comisión no es obligatoria. Solo en el caso de su posesión del 24 de mayo. De informes de la nación cada año. Y obviamente en el caso de su posesión político que no es el caso presente. En el cual podría comparecer de manera obligatoria el presidente de la república. Aunque desde la bancada de oposición al oficialismo ahora advierten que tienen información relevante. Una serie de documentos que son hallazgos inquietantes que vamos a proceder a revisar y contrastar con la información que se ha solicitado. A esta hora la comisión recepta las comparecencias de la directora del SRI y otros funcionarios públicos. Gustavo Merino, TC Televisión.